Hola amigos, con vosotros Alex Gomo y hoy os traigo 20 artículos de Aliexpress que son espectaculares de verdad. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campana porque si no lo hacéis igual os perdéis el próximo vídeo, así que ojo. Y por favor dejadme algún que otro comentario bajo este vídeo diciéndome qué es lo que más os ha gustado. Traed si queréis algo para picar mientras porque este vídeo va a ser demasiado entretenido como para que podáis pararlo aunque sea un momento. Y no olvidéis que al final del vídeo tenemos un concurso y vamos a sortear un móvil nuevo que es el Samsung Galaxy A53. ¿Estáis todos listos? Pues vamos allá. Vamos a comenzar con algo que nos permitirá mejorar nuestro ordenador y se trata de una mini pantalla. Con la mini pantalla LCD de 2,1 pulgadas vamos a poder actualizar la configuración de nuestro ordenador de la forma más sencilla y económica. El control de temperatura se realiza en tiempo real y también podemos ajustar un poco el brillo. Con la ayuda de esta pantalla LCD redonda cuya resolución es de 480x480 vamos a poder ver los parámetros del ordenador más importantes. La pantalla se puede rotar 360 grados y se apaga automáticamente cuando desconectamos la alimentación lo que nos ayuda a ahorrar energía y proteger el medio ambiente. Se instala fácilmente dentro o fuera de la carcasa de la torre del ordenador mediante la cinta adhesiva de doble cara y el cable de datos de 9 pines que vienen incluidos. La propia carcasa de la pantalla está fabricada en aleación de aluminio y mecanizada por CNC para su mayor durabilidad y un aspecto atractivo. Y aquí tenemos algo espectacular, un Zoobot auténtico. Y os aseguro que se va a convertir en un miembro más de vuestra familia. Este compañero tan inteligente y realista ha sido diseñado a base de tecnologías ChatGPT y es capaz de mostrar emociones de verdad. Baby Alpha que tiene más de 100 expresiones faciales animadas y 40 movimientos biomiméticos es capaz de mantener conversaciones de lo más entretenidas, tanto con gente adulta como con los niños. Gracias al GPT-40 mantendrá conversaciones de voz sobre cualquier cosa, científica incluso, y responderá cualquier pregunta. Este robot mascota no solo es un juguete, es capaz de alegrarnos el día a día y ayudarnos a aprender cosas haciendo que nuestra vida sea más divertida y emocionante. ¿Y qué me decís de esta cosa tan genial? ¿Qué pensáis que es? Pues esta GPU revolucionaria nos ofrece una experiencia de juego de lo más especial. Mejora significativamente el rendimiento de un ordenador portátil u otro dispositivo del mismo estilo. Con 32 unidades de cómputo y un reloj de juego de 2300 MHz, este procesador nos ofrece una velocidad de procesamiento de gráficos increíble, con lo cual vamos a poder disfrutar de una experiencia visual fluida e inmersiva. Se trata de unas tecnologías que nos abren nuevos horizontes en cuanto a los juegos y los gráficos, haciendo que las actividades de este tipo sean más dinámicas y entretenidas. La mini linterna Nightcore E-Tini 2 es un accesorio potente y compacto que nos puede proporcionar hasta 500 lúmenes de brillo mediante sus dos LEDs. Es perfecta para llevarla de viaje ya que tiene tamaño de bolsillo y su cuerpo de aluminio anodizado es duradero y resistente al agua y al polvo. Una cómoda pantalla OLED nos va a mostrar la carga de la batería y el modo de funcionamiento y como tiene 4 niveles de brillo podremos ahorrar energía para usar la linterna más tiempo. La carga rápida a través de USB-C y varios modos de usuario hacen de la Tini 2 un accesorio que viene bien tener en cualquier circunstancia. Y un juguete así seguro que será capaz de entretener tanto a un niño como a un adulto. El tamaño de este fidget toy de plástico es de 12 x 12 centímetros, perfecto para llevarlo al colegio o a una reunión. El Morph Worm podrá convertirse en un amigo de un niño o de un adulto y les ayudará a combatir el nerviosismo y concentrarse. Este juguete que pesa poco y es tan compacto que cabe en un bolsillo o bolso nos pondrá a entretener en cualquier momento. Con sus 4 formas dinámicas de jugar, Morph Worm va a ser perfecto como un regalo especial para los fans de los juguetes y coleccionistas de Fidget Toys. La linterna para camping Nightcore que viene en color High Garmy Green es una opción perfecta para la gente aficionada a las actividades en la naturaleza. Este modelo de estilo retro es una lámpara autónoma con una luminosidad máxima de hasta 100 lúmenes y una potente batería de 4000 mAh. Tiene 3 modos de luz, iluminación cálida, blanca y blanca cálida y también un modo especial con brillo que se puede ajustar paulatinamente. El circuito de carga y descarga incorporado nos permite utilizar la linterna como fuente de energía. Sus dimensiones compactas, 117 mm x 96 mm y su peso ligero, 222 gramos, facilitan su transporte. El altavoz Bluetooth Massen Cyber Cube es un dispositivo muy bonito con un diseño futurista e iluminación RGB de estilo Cyberpunk que cambia de color al ritmo de la música. A pesar de ser muy compacto, nos proporciona un sonido rico y potente gracias a los amplificadores de 5W. La batería incorporada de 1000 mAh hace que podamos reproducir música durante 8 horas. El altavoz admite Bluetooth 5.0 y esto significa que va a poder sincronizarse de manera rápida y estable con dispositivos Android EOS. Su diseño único y su embalaje tan elegante hacen de este altavoz un regalo perfecto para los amantes de la música y de los dispositivos con clase. Y este reloj no solo es un medidor de tiempo, sino una verdadera obra de arte que añade sofisticación y estilo al hogar. Gracias a su diseño innovador y sus características excepcionales, vamos a poder repensar el concepto del tiempo. La paleta de colores desaturados de Morandi se combina aquí con el clásico blanco y negro y crea una verdadera sensación visual. El reloj ofrece 6 estilos integrados y más de 40 esferas accesibles a través del software del cliente. Equipado con un chip Wi-Fi Bluetooth, se conecta automáticamente a un servidor horario. El cuerpo de nylon reforzado y vidrio nos garantiza que nos va a durar y la interfaz tipo C hace que sea cómodo usarlo. Y aquí tenemos un dispositivo capaz de sorprender que utiliza tecnología de levitación. Gracias a esta tecnología el altavoz flota y gira en el aire creando un espectáculo único. Además nos puede reproducir música de forma continua durante hasta 10 horas, lo que hace que nos venga fenomenal para escuchar algo durante mucho tiempo. Y va a ser un regalo fantástico para los fans de Star Wars. Este altavoz flotante no solo nos proporciona una excelente calidad de sonido gracias a Bluetooth 5.1, sino que también sirve como un adorno tecnológico muy bonito para una habitación o una oficina. Seguro que va a impresionar a cualquiera que lo vea con su diseño y funcionalidad. Lo siguiente que vamos a ver es una cinta RGB genial que se puede doblar en cualquier posición. Viene muy bien, sobre todo si estáis organizando una fiesta en casa. Tiene una opción de 252 colores de luz, con lo cual vais a darle un toque único a vuestro hogar. La cinta admite control de aplicaciones, comandos de voz y conectividad a través de Wi-Fi, 2,4 GHz y Bluetooth. Ofrece 12 modos de música y 64 modos de escena para crear un ambiente especial, sea en el dormitorio o en otra habitación cualquiera. Por cierto, también se puede utilizar en el baño, la cinta es bastante impermeable, lo que también es genial para crear diseños personalizados. El cargador Satechi para Apple Watch es una solución ideal para una carga rápida y cómoda. Un módulo de carga magnético que tiene incorporado os permitirá cargar vuestro reloj sin ningún problema conectando el dispositivo a cualquier puerto USB-C. La Dock Station en cuestión dispone de la certificación Apple MFI y es perfectamente compatible con todos los modelos de Apple Watch. Nos ofrece una integración perfecta y un alto rendimiento. Su diseño compacto y portátil hace que este cargador sea cómodo para viajar. El bonito acabado de aluminio complementará el estilo de vuestros dispositivos y será compatible con todas las series de Apple Watch excepto la carga rápida de la serie 7. Huawei Mate XT es un teléfono plegable genial que se despliega hasta alcanzar el tamaño de una tablet de 10,2 pulgadas. Imaginaos tener en vuestras manos dos dispositivos a la vez. Cuando está plegado, su pantalla principal mide 6,4 pulgadas con soporte OLED. El modelo está equipado con una potente cámara triple, principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles y periscopio de 12 megapíxeles con zoom óptico de 5x5. La batería de 5600 mAh admite carga rápida de hasta 66 vatios y carga inalámbrica de 50 vatios. Con una configuración de doble SIM, 1 TB de capacidad y 16 GB de RAM, este teléfono es perfecto para la gente moderna. Y esta mini máquina tragamonedas retro es una copia exacta del juego de 1981. Está fabricada con materiales modernos y equipada con todo lo necesario. Un puerto mini jack para auriculares, una pantalla todo color y un joystick extraíble. Puede funcionar tanto con pilas AA como con un micro USB. Gracias a su tamaño compacto es fácil de llevar a cualquier parte. Viene genial para jugar entre varias personas. Nos permite disfrutar de los juegos clásicos en cualquier lugar haciendo que nos olvidemos de las preocupaciones diarias. Estoy seguro de que os va a regalar muchos momentos agradables y recuerdos divertidos. La estación de carga Power Nano 5000 ofrece una carga magnética sencilla a vuestra batería. Lo único que tenéis que hacer es colocar la batería en la base, porque los imanes se conectarán automáticamente y así ya podréis cargarla sin utilizar ningún cable. El USB-C integrado hace que los cables no sean necesarios. El tamaño compacto de la estación hace que sea cómodo llevarla en un bolsillo o bolso. Y la potencia de 5000 mAh y un máximo de 20 vatios nos garantizan una recarga rápida. La estación de acoplamiento puede cargar dos baterías a la vez, lo que la hace cómoda para uso familiar. Podréis disfrutar de la movilidad y la comodidad al 100%. El bloque de carga Creative Armour Design de 65 vatios combina un diseño bonito y una alta funcionalidad. Equipado con dos puertos tipo C y un USB-A, puede cargar tres dispositivos a la vez, incluidos teléfonos móviles y ordenadores portátiles. Es un dispositivo compacto y eficiente que minimiza el calor durante el funcionamiento. La pantalla LCD nos muestra el estado de carga y admite los estándares PD 3.0 y QC 3.0 para que podamos recargar nuestros dispositivos de forma rápida. La protección multinivel nos garantiza un uso seguro, incluida la protección contra sobretensiones y cortocircuitos. Es perfecto para usarlo tanto en casa como durante los viajes de negocios. La luz nocturna diseñada en el estilo de Tetris dispone de 7 luces de colores apilables inspiradas en este juego retro. Cada elemento tiene un color neón único. Se activa al juntarse las piezas y crea un brillo cálido. Una vez que los desmontamos, la luz se apaga y se ve como un proceso interactivo. Esta luz nocturna se conecta a un enchufe estándar y se controla mediante un interruptor en el módulo principal. Las lámparas de este tipo no solo sirven como adorno original, sino que también nos permiten crear diversas formas y composiciones. Hechas de plástico ABS y de calidad LED muy luminosas, son un excelente regalo navideño para niños y adultos. Y este cargador tiene una carcasa transparente fabricada en aleación de aluminio, vidrio templado y aramida, lo que le da un aspecto moderno y muy bonito. La carga inalámbrica con soporte magnético seguro de grado N52 nos proporciona conectividad estable y compatibilidad MagSafe, o sea que vamos a poder cargar nuestro dispositivo sin ningún cable. El dispositivo admite carga de peso y la pantalla LED muestra con precisión el nivel de carga en porcentaje. El voltaje de entrada varía de 5 a 9 voltios, mientras que la corriente de salida alcanza 3 amperios y 2 amperios para diferentes conectores. Un cable USB tipo C para una carga cómoda viene incluido. Bueno, pues esto es todo, pero todavía tenemos un concurso para el teléfono móvil Samsung Galaxy A53. Para participar solo tenéis que suscribiros al canal, darle un me gusta y escribir un comentario, así ya participáis. En el próximo vídeo os diré quién de vosotros ha ganado. En cuanto al concurso anterior, el ganador ha sido Roberto Antonio. Amigo mío, te escribiré a lo largo del día y podrás recoger tu premio del último vídeo. Y esto es todo por ahora, adiós, que os vaya bien.